No le habíamos dicho a nadie, pero vamos a cerrar esta tienda, probá. Esta case nos demandó y perdí todo, se va a tener que cerrar toda la tienda. Es que es la primera tienda que uno abrió. Oye, esto es todo, a ver. Que lo voy a buscar allá, se lo voy a pagar allá. Que se lo cobre el diario. Tiene dos tenis míos, uno Gizzy y uno Jordan 7, que pedí sin querer. Que es lo que es mi gente, Carlos de este lado. Estamos aquí, un lugar secreto. Como ustedes ven atrás de mí, no sé, nada mentira. Estamos aquí en la tienda de Richfield Park. Y tenemos un video, un update para decirles que está pasando. Con el negocio de nosotros, con la tienda de nosotros. Estamos trabajando para abrir una tienda en Nueva York. En lo que eso está moviéndose. Estamos aquí, haciendo la tienda más exclusiva, más nueva, más dura de nosotros. Esto va a ser la flagship store, la K-exclusive. Y lo teniendo que hacer en la casa de nosotros, Richfield Park. Entonces, estamos aquí en la mañana, le estamos metiendo muchas manos. Entonces, como ustedes ven en todos los videos, es de la misma tienda de Richfield Park. Y atrás de mí, vamos a tener la gran, gran, gran pared, como se dice. Entonces, yo les mando a ustedes haciendo los videos de los retro 1, hasta los 15, 20. So, ¿qué hicimos nuevo aquí, verdad? Que ustedes se notan. Les voy a poner que les enseñe de la tienda, Rich, para la gente saber a dónde está. Dale un chingo. Dale por el frente. Lo vamos a hacer. Entonces, mirad, desde el frente de la tienda, como nosotros entramos aquí. Boom, ¿qué hicimos? Vamos, empezamos para arriba. Techo nuevo. Le subimos nosotros seis pies al techo anterior. Para que la tienda se ve más grande y más amplia. Y todas las paredes de otro lado, teníamos como dos pies que la podíamos tirar para atrás. So, ahí la tiramos para atrás. Y les voy a dar las imágenes o las ideas de nosotros que tenemos, ¿verdad? So, aquí es donde usted se mete. Aquí es la gran pared. Como tú ves, la metemos para atrás y aquí van a estar los shelves. Para que se vea que los tenis están adentro en la pared. Y coge. Esta es una de las más grandes que hay. Entonces, nosotros tumbamos la pared de aquí atrás y echamos la... Antes, si tuve el piso, aquí es que llegaba la tienda. Esto es la diferencia del piso. Entonces, nosotros la tiramos para atrás, casi un doble. Entonces, aquí van a poner todos los tenis, todos los yoblan, todos los retros. El techo ahora mismo está como 15 pies. Y después le quitaron 3. So, aquí arriba, la shelf última va a llegar a 12 pies. So, vamos a entrar en una escalera para no más cansar. Eso, por aquí le vamos a meter. Es que nosotros tenemos tantas mercancías que nos llega a nosotros señales, lo que nos llega nuevo, porque es tantas cosas. So, aquí pasa la gran pared. Ustedes van a ver cómo... Vamos a hacer otro de esto, cuando se acerque un chismán y más. Le voy a poner un before picture, que nosotros tenemos un par de videos que hicimos. De ahí, para que usted vea cómo está la tienda. Y ahora estamos aquí, que pusieron una pared, le dieron espejo. Aquí tenemos otra pared, que aquí estaba todo usado a nosotros. La fumamos mucho más para atrás y la ponemos más alta. Y aquí va a estar, yo creo, que va a ser todos los Yeezys o los Dunks, no se sabe. En el principio, aquí cuando tú entres, aquí va a estar un managuer, una televisión. Larga para abajo, de 70 pulgadas, que aquí va a enseñar todos los Reels, todos los Tik Toks. Todo eso es lo que nosotros estamos trabajando, estamos haciendo de parte de parte. Aquí va a estar toda la ropa. En esta pared vamos a tener un virtual entertainment. Eso es como un espejo virtual. Aquí pared aquí atrás, esta otra pared que lo pusimos bien en alta. Esta tiene 15 y esto para arriba. Aquí le vamos a poner los cuadros exclusivos de nosotros, con todos los tenis duros que han llegado. En la parte de aquí atrás va a ser una vitrina exclusiva. Aquí no tenemos luz, tenemos luz temporal. Tú vas a ver la luz que llega cuando nosotros le ponemos. Todo es custom made, todo es hecho para nosotros, exclusivo. Aquí en este cuadro que tú vas a ver, va a ver top cristal, top cristal. Y aquí van a estar piezas exclusivas de Louis Vuitton, los Air Force, la cartera, los bultos. Tenemos un muñeco Koss, si tú no sabes lo que es, tengo que poner un par de fotos. Que son un par de mil dólares cada uno, que nosotros tenemos una connect con eso y le queremos comenzar a vender para la gente. En el medio aquí de la tienda, voy a ponerle un display de cuatro pies por diez pies de largo. Y a mí me gusta llamarle el display de Flight Club, porque para mí ellos son uno de los primeros que yo le vi en la tienda, que ellos comenzaron. Pero es una vitrina regular en el medio, pero yo le llamo así porque me gustó la idea que ellos pusieron. Entonces, eso es un de los updates. Estamos aquí detrás de la tienda de Richard Park, como se ve en el video, para personas grandísimas. O sea, le podemos poner como dos veces más grande de lo que estaba, porque teníamos mucho espacio hecho mal. Y tengo que poner televisión atrás. Este va a ser el piso, el nuevo, de Marvel. De hecho, va a ser nuevo. ¿Sabes? Con la ayuda de ustedes, con todo el amor y todo, ¿sabes? Cada vez se dimos un nivel más alto. Entonces, muchas gracias, gracias por ver los videos, gracias por el apoyo. Estamos aquí, estamos aquí, estamos vivos, como siempre. Entonces, les quería hacer este video para que ustedes entiendan qué está pasando y cosas así. Y además, esta es la parte uno. Parte dos del video, como ustedes ven en el thumbnail, me llamó. No sé lo que va a comprar, se lo vamos a ver en el video. Pero la pobreza está para acá del tour. Entonces, quieren pasar por la tienda de nosotros en Gunnestay, pero eso va a ser más tarde hoy. Ahora mismo son como las nueve de la mañana. Ellos siempre pasan a las ocho, cosas así. Pero eso vamos para la tienda del mall. Eso va a ser la parte dos del video. Como siempre, dale me gusta, comenta lo que tú quieras ver. Estamos regalando cien dólares de manera automática. ¿Y dónde está Andrés? Durmiendo, tú sabes. Ahora estás en tu quinto sueño, en las nueve de la mañana. No, ese tipo está con nosotros en... Véanlo aquí. ¿Cómo se dice? ¿En alma? ¿En espíritu? En espíritu. Está aquí en espíritu. Pero, mi gente, nada más les quería decir que estamos haciendo, que estamos trabajando. Por eso es que tú no has visto tanto un video de Day in the Life. Porque siempre todos los videos que hacemos es en el momento. Es todo puro. Es lo que estamos haciendo. Real, de verdad. Nada de crédito. Así que no me gusta hacer eso. Estamos enfocados en esto. Y... Ustedes van a ver. Cuando abrimos la tienda, no sé el día exacto. Pero va a ser noviembre 12 o 19. Le voy a poner el día. No quiero decir el día. Después no llegue. Pero ahí va a estar... No, no puedo decir mucho. Pero tiene mucha sorpresa. Este es un día que usted no se va. Si usted está por aquí, baje. Si no está, compre su ticket. Porque lo que vamos a regalar, lo que vamos a dar, lo que estamos vendiendo, los descuentos. Y hasta demás, toda la gente especial que van a estar aquí, se frisa el mundo. Nos vemos. Hola, mi gente. Estamos aquí. Estamos aquí. Estamos en B-Ball. Estamos aquí en la tienda de Garnet State, chequeando lo que están haciendo los chamacos. Y una sorpresa, nos cayó aquí, que quiere unos pedales nuevos que no han salido. Se le vamos a enseñar todo lo duro. Dime cualquier color que vegas del siglo XI. Me voy a decir que yo había hablado con Carlos que le voy a quedar un chiquito. Yo lo mandé a Chequeama si te encuentras los blancos enteros. solo de otro de los colores señale los nuevos yolan 1 que están un par de cosas no no adiós de poder todos los mexicanos le gustan amarillo ahora el color de maduro este naranja este le hicieron de traemos muchísimos hay niños aquí hay todos los colores todos los sabores 9c los chancletas y cuáles son estos raros no llegaron a ser chiquitos pero esta no es la 1 que voy a estar desciendos cual es el nuevo estar? ajá ven a verlos los nuevos para que te lo hagan igual uuuh cuando baja mi precio? cuando no sabes eso chico? tienes que bajar un ching en 3 semanas baja en 3 semanas sale 3 semanas? ajá toda la gente tiene años esperando esto y el ultimo que tiene estaba en 2000 dólares no se que pasa va a pasar ya va el de sale? ya para ahi ya cuándo va a bajar sacronica no puedes dejar este gajo me regalo cuándo va a bajar eh para nosotros no llegan así en 3 semanas un ching duro ahí se pone más más barato pero dame el precio en 3 semanas como 350 tiene que darle un porque ese precio no se oye ok por favor oye no 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 tranquilo metiéndote haciendo esto está haciendo negocio estos robbers necesitan uno de esos también no yo necesito ese y el ala me jalo tú no eres tú vas a comprar eso? si pero yo me llevo la mano ahora antes de 22 pero tu estas rico hey me regalo el cumpleaños la cumpleaños tiene que regalarme eso robbers salio de gira ahora el cumpleaños en 22 está regreso de gira mira uno de los nuevos para ti te gusta en este color el nuevo que salio de este esto lo diseñaron atrás de un esto lo hicieron de la cartera Birkin ¿sabes esa cartera que son de 50 mil dólares? lo diseñaron de esta cartera ¿fejes de la comida? yo la cia si doigamos la cia yo la cia me llevo la cia la cia la cia está en ahí tenemos la cia la cia con la cia de San Diego con el marrón y el cia ¿Cuatro hicimos? Sí Se salen seis mujeres, son seis mujeres Vamos a vestir juntos Este me gusta Este me gusta Vamos a vestir juntos Blanco y estero, pero a mi me gana A este lo tienen en una parte A este lo tienen en una parte A este A cada rato dije En el que fui una récord y una final está Ya ¿A los haces bien? No Pero el 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 Oh El 7 de Sí, 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 está bien ¿Vocame el 69 en ese, por favor? Trame el 10 de mi No Está bueno No, ya, ya, ya Y Bueno, la otra está Pero curate, curate Esperate, pregúntale ¿Qué está pasando con la otra? No está remodelado ¿Y él está trabajando? Él no conoció esta Mira Llévate de él que él no conoce esta ¡Muévete! A ese lo pusimos en un video ¿Ya no quiere trabajar? Ya, ya, ya ¿No sabes lo que hizo este? ¿Claro lo que hizo este? Ayer me dice Ninguno de los creados míos me están trabajando Le dije que quiero un invertorio De todos los tenis que tengo en el store Y yo voy a abusar Claro que tenía una semana de vacaciones Yo andando, haciéndose vigencia Y cuando llegué a la tienda Todos se separan así Porque hasta las cámaras están para acá Están ahí, sentados Se separan Y que... Todos corriendo en un lado Y opérate Esto es tan duro No me han llegado los sites chiquitos todavía Pero... Ahí me van a llegar los sites tuyos Estos son du sites Nueve mujeres Ok, me dijo que le gusta Le sigo sacando un site dulce Te lo voy a buscar Te lo voy a buscar Te lo voy a buscar a ella Se lo voy a pagar a ella Para ver cómo la nota ¿Hala? ¿Cual? Me gusta Y te lo voy a usar ¿Qué estás haciendo? Si le gustaron, va a tener que pagarlo. Buscálo ahí. Ok, le cuentas. ¿Qué es lo que tú dices? Comprar ahí para tener los mismos. Yo soy así. ¿Cuánto F1 yo no te he comprado en menos de un año? Bueno, los F1... El mismo color blanco. Blanco, blanco entero. Ah, ¿qué es 15 días? Como cada dos meses yo vengo y te compro, se me llevo dos. En el otro medio. Hay que comprar un parque. ¿Qué está aquí? Son los pequeños. En este no lo tengo. Es un parque. Yo creo que... Él me está buscando a los otros tiendas. ¿Qué tiempo tengo yo diciendo que quiero ese tema? En storage. En storage. Ahora mismo los Jorland 4, está duro. No, no, espérate, espérate, espérate. Que beso es el diablo. es lo técnico y te lo va a pagar esos son uno de los nuevos este es bacano este tenía dos colores de tenis icónico el morado de Chavez Cade un tenis de 40 mil dólares y este undefeated con la naranja otro tenis que está como en 50 mil 60 mil dólares y lo pusieron junto y sacaron este ahí tiene las dos uñas pegando morado y la verde lo vas a comprar? heeeeeee yo pago por este yo pago por este yo pago por este yo pago por este no, vengo, cómpreme este se lo pusimos en la cuenta ahi ahi la cuenta ahi Pero Ritter. Acuérdate. ¿Sabes lo que es? Que el nuevo estilo son los Jorland 4. Ya hasta le pasaron a la Jorland 1 ahora mismo. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo pago que ellos? ¿Cómo se vaya a...? Es Ritter hoy. Aquí no se vale ningún Ritter ni una vaina. Usted se ofreció, está pagando. Pague. ¿Qué se ofreció? Lo bacano es que va a tener que pagar eso. Por estar ofrecido. No sé de qué. Yo te lo tengo para... Para el miércoles que viene ahora. Te lo voy a mandar a buscar y me llega el lunes de martes. Y yo te tiro y te lo hago llegar con Robert. O mando a uno de los muchachos. Un cuatro y siete y medio. Está todo. No, no. Aquí hay que hacer un marco. Porque aquí hay mujeres así. Nada más es... Las bebés y Caldiví. Porque la va a pagar. La mujer altita jamás se me lleva. Caldiví cuando viene el día... Tienes que tener su cuenta hoy. No, no. Claro. Ya, ya. Eso tú no quieres tener el lópez. ¿Qué? Eso tú no quieres tener el lópez. Claro. Claro. Tienes que ir a comprar prima. Nada. Te levanto pero no pude. Tienes unos problemas. Levanta tres cajas y estás muerto. Ya, ya está cansado. Bendito. Mentira. Pregúntale a ella ahora a la conducción. Llevas a tu un cuarto. Un sitio yo solo. No apareció el otro dos días, el cuerpo mío no está para eso, me quería levantar y el cuerpo no me dejaba. Y yo dije, yo voy a aparecer, pero tú ese polvo que cogí allá abajo, era dando la tabla que yo estaba ahí levantando. A mí no me dio un ataque de ángel de casa. Si no tuviera yo mal, no sé. Vamos a arrebatar. Hasta el fiebre le dio. El día que estaba con fiebre. Este tipo se habla. ¿Ya cogí a la suya? Se me sienten los poderes. ¿Se me olvidó? ¡Uuuh! Se me sienten los poderes. Cuando lo tengan puesto, esos se ven duros. El color de verdad no me mate. Pero los otros colores sí. El color blanco ese sí está brillo. Que adulto, el tenisito ese. Y ese flow así con sweatpants, leggings, pow. Yo me voy a llevar uno. ¿Tú sabes para cuándo? Para cuando tú le hagas otra vez. Vamos a buscarle otro color. El color blanco es un poco más. El color blanco está subiendo. Porque el loco se puso a hablar de los judíos. Y lo están cancelando. Ya dirá, lo votó. Le cancelaron. No van a hacer más tenis con él. Y el banco lo votó. Mucha gente lo está votando. Pero algunas veces... Esos son los códigos porque... Yo no puedo decir que él lo va a tirar solo. No, claro. Pero cuando uno está contra de los ricos. En la noticia te ponen que tú eres malo. Pero de verdad tú eres bueno. Pero él sabe por qué lo digo. Ahora ya no van a sacar... No, no Yeezy por ahora. Ahora todito la gente se está enlocando. No lo vende, agarre lo que van a subir. Y lo cómodo. Yo no me lo pego esto. Si esto viniera negro entero. Yo me lo llevo negro. Ellos hacen negro entero. Ellos hay negro entero. Yo no lo he visto. No creo no. Negro entero para uno trabajar. Y brillan en la noche. Glow in the dark. Están muy bien. Están muy bien. Yo nunca me he puesto un Yeezy de eso. No, ahora está... Yo nunca me he puesto un Yeezy de eso. No, le tienes que darle. Esto... No me llama más la atención. Yo creo que es como a Yanja. Tornmigo hacen... Comenzaron con eso. Haciendo fake y todo. Pero esto no... Esto no hace mucho. Yo te enseñé. Allá. Dije que salieron allá. ¿Cuál? No, ellos lo hacen una vez. ¿Cuál? No, ellos lo hacen una vez. Lo enseñé. Los Yorlandos. Blancos. Los blancos. No, pero ellos hay. Ellos hay, pero de los viejos. Pero eso... El que esté en esos Yorlandos tiene que pagar. No, es que está poniendo... Él depende de las páginas. Porque hay un par de tiendas que nos compran a nosotros. Como Dandy Spores. Ellos son duros. Y ellos... Ellos ya lo tienen. La máxima. No he ido de esas. No, 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 no. No, no. Los 500. Los 500, papi. ¿Y cuánto tienes que llevar para mí? Uno solo. Claro. Ahí está. Ah, está. Búscamelo, por favor. Gracias. Pasa por allá por la caja. Ten cuidado. Está nerviosa. No tengo fuerza. 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 Pongo. Le veo un decline. Vamos a ver. No tengo que cambiar este. Ay, acá lo crees que es tigre. Hay que cobrarme un tenis al precio que se venga. No importa. Él tiene dos tenis míos. Oíste. Que se los cobre de ahí. Tiene dos tenis míos. Uno Yeezy. y uno Jordan 7 que pedí sin querer, y ya están aquí vendiendo, ya no debo nada. Cuando me lleguen a ser chiquitos, estos te lo vas a conseguir, estos son los más esperados para navidad. Otro en las cuentas, ahí está. Te puse el nombre tuyo. Tengo que cerrar. Pues esto no es fiao, los fiaos separados. Estos salieron en el 85 cuando él se los puso. Este tenis lo están haciendo del original que salió en el 85. Entonces le pusieron estos rompillos y estos rompillos para que se enseñe que como ya tiene muchos años. Y así es que lo está vendiendo. La tienda que tenía en Nike. Esta es una tienda que tenía en cuenta de Nike y lo vendía así. No, 64.99 mero ahí, el 6. Ajá. 65 pesos. 65 pesos. Y le puse ni que como... Los cordones blancos, esos negros. Alta gama, duro. Mi patrón, mi papá. Si no, tú lo vas a ir a un botón. Lo que va a dejar es esa gira de banda real. Eso es lo que tiene. Yo creo que debería pasar a venir algo. Mira cuánto tiempo tengo que pagar. Ahora mismo. Esa es una noche, ¿verdad? Sí. ¿Cuál? Una llamada. Esa es un memero allá. Si no me sepa. Después le dije el primer cachazo. Pero esa es esa. No, 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 no. Esa gente no respeta. Esa gente no respeta. ¿Cómo lo que le dijeron? Un memero que le hicieron a Braulio. Dije que cuando le dieron el segundo cachazo que le dieron. Dije que sale Dike y llorando. No llorando, no llorando. Allá en su memero. Dike, bravo. Para que le llegue. Ahí. No llorando. Dime que le dieron el segundo cachazo. No llorando. Tú lo ves con dolor en el hombro izquierdo. Dike y era el derecho. Óyeme. Tú lo ves que eres el modelo de estos videos. Todos los videos que subes aquí, eres el modelo. Entonces... Ahora, hoy en día, él no quiere hacer... Él no quiere decir que trabaja. Ahí tú ves la diferencia. Pregúntame a mí. Ya no coge la cámara. ¿Ya no coge la cámara? No. Yo estaba con el sistema de llamar. Yo estaba grabando cámara, entiendo ustedes y tal. No, que eso está. This guy.